En este gobierno, como es de transición, entonces no podemos actuar, hablar. Estamos viendo como muchos sectores, estamos esperando realmente que haya una posesión del nuevo presidente o presidenta que se va a asumir el poder. En cuanto a eso, hacer algunas alianzas, verificar el cuanto al avance a leyes a favor de la población Tlgb. También, obviamente como va a haber nuevas elecciones, también fiscalizar a los futuros candidatos que evidentemente como autoridades tienen que tener la vocación de trabajar por toda la población, por todos los sectores, y es así como ya no es un tabú lo que significa la población Tlgb. Entonces, yo creo que estos sectores tienen que hacer propuestas o hacer también alianzas con distintas líderes, personalidades de la población Tlgb a nivel Bolivia, porque sabemos que realmente el 1% y más es de todo Bolivia, el porcentaje de personas de Bolivia, ¿no? Claro, en el anterior año sí ha habido tres casos, evidentemente, de personas trans que han sido asesinadas en la ciudad, una en la ciudad, dos en la ciudad del Alto, una en la ciudad de Santa Cruz. Afortunadamente, lo que se ha visto, entonces, se ha hecho y se ha actuado en su debido momento, se ha hecho el castigo correspondiente bajo la ley, se ha tipificado como feminicidios igualmente a aquellas dos compañeras que han cambiado su nombre bajo la ley 807. Hay muchos casos también, obviamente, que por temor también no se denuncia, o también por la falta de seriedad que existe por autoridades de justicia que no toman de manera positiva esto del abuso o discriminación acerca a las personas transexuales, gays, lesbianas y bisexuales. Afortunadamente, no hay casos, si podemos averiguar en la policía o algunas denuncias en la Defensoría del Pueblo, o también de respaldo con derechos humanos, afortunadamente no, pero si en casos hubiera, obviamente, que el colectivo y muchos líderes departamentales tienen la obligación de actuar y hacer aplicar adecuadamente lo que corresponde a la norma en cuanto a leyes, por algo también somos líderes y somos también ciudadanos bolivianos.